Saludos amigos, hoy estamos en lunes, arrancamos semana, lunes 7 de febrero del 2021, programa 9.549, el día de hoy está cumpliendo Juan Francisco años, que tengan mucha felicidad con su familia, con sus amistades, que buena cosa, así que vamos a recordar por aquí los dos temitas de Juan Francisco, también tenemos al grupo Bronco y la compañía musical de su 10 sobre 10. Que te han visto llorar, me han llegado rumores, que frecuentas los sitios donde hablamos de amores, que te has vuelto nerviosa, que te duele la risa, Y si alguien me nombra, te despides deprisa, que te han visto llorar, cuando juras no amarme, que te inventas amores, por tratar de olvidarme, que de noche no duermes, y si duerme me sueñas, que te faltan mis besos, que te ahoga la pena. Yo quisiera decirte, que me pasa lo mismo, sueño darte cariño, para toda la vida, yo quisiera decirte, que ya no puedo más, que daría lo que fuera, que daría lo que fuera. Por volver a empezar. Ay, ay, de urgencia un médico, Juan Francisco. No sé qué pasa con mi amor, ¿qué mismo sucedió? Tiene un médico, tiene un fuerte dolor, y no sabe por qué, quiero saber, doctor, ¿qué le pasó? ¿Por qué mi gran amor no se puede sentar? Le duele el vientre, la parte de atrás no puede caminar, ni se puede agachar. Dígame usted, doctor, ¿qué mismo sucedió? Lo que ella dice que ayer le brindó, un amigo licor, y perdió la razón, y cuando despertó, sintió un fuerte dolor. Equivocados estuvimos, desde el principio, desde el principio, desde el principio. Tú y yo no somos culpables, fue el destino. Dios nos puso en el camino, equivocados, por más que lo meditamos, nos casamos. Lo que me duele es saber, que dejo dos hijos, por Dios, se los encargo, y les que los amo. Nunca les hables mal de mí, perdóname si te ofendí, cuídate mucho, cuídalos mucho. Quiero ver esas palmas allá, todos, hasta atrás, todo el mundo, hasta atrás, todo el mundo, hasta atrás, eso. ¡Qué maravilloso será esto! Y cantamos. De esta canción que canto, amigos, es una más de dolor, si es que me ven llorando, amigos, discúpeme, por favor. ¡Ey, ay, ay, ay! A ver, ¿cómo dice? Traigo en el alma pena y llanto, no puedo vivir, es que la quiero tanto, tanto, pero me tocó perder. Y ahora tengo que mirarla también, que regarla de mi alma, mi ser, y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada. ¡Cómo dicen! Que no quede huella, que no hay que no. ¡Quiero que no quede huella! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Que no quede huella, que no hay que no! Aquí estamos, desde el corazón de Carly Snacks, y queremos decirte gracias, sí, gracias, por confiar en nosotros, en Carly Snacks. Deliciosos productos, Carly Snacks es toda una familia. ¡Eso y mucho más es la familia de Carly Snacks! Elaborados con amor, somos Carly Snacks, somos padres, madres, hermanos, primos, somos Ecuador. Aquí en Carly Snacks, no solo trabajamos, amamos lo que hacemos, y queremos seguir acompañándote en los momentos más especiales de tu vida. Carly Snacks, del campo, naturalmente para ti. En este lugar, la magia se hace realidad. Los sueños se convierten en algo posible. Si deseas adquirir nuestros productos, llámanos, 023809070, o escríbenos en nuestras redes sociales. Carly Snacks, contigo siempre. www.carlysnacks.com The House Fight, Academia de Artes Marciales, Karate, Fox, Kickboxing, MMA, inscripciones permanentes, abiertas, entrena Karate, desde los 4 años, horarios a lección. Estamos ubicados en el norte, en Cacelén, Avenida Isidua Llora. La chimenea, parrilladas y restaurantes. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Siempre con la mejor atención, el mejor sabor. Estamos en Díaz de Pineda, OE2, 155 y Pedro Dorado. Quito, Ecuador, 2644287. Parrilladas y restaurante, La chimenea. Soy la doctora Silvia Chicaiza. Sus problemas, civiles, menores, tránsito, extranjería, derecho laboral, administrativo, junto al Banco Central, edificio Alameda Metropolitano. Atención, amigos automotrices. Llegó a Tecnicentro Metálico. El GH900 actúa en la corrección de Camber y Caster para el perfecto acabado de su llanta. Y excelente atención en lubricadora, cambio de aceite, frenos, alineación, balanceo, vulcanización, llantas. Tecnicentro Metálico y su vehículo Duramás. Avenida Juan Montalvo, E8, 269 y pasaje Erdoiza León en Conocoto. Hola, somos la agrupación Robert's Bank y un saludo especial a la 10 sobre 10. Javier Egas y los embajadores vallenatos continúan esta programación desde Quito para todo el mundo, a través del YouTube, a través del Face, de canales regionales. Un abrazo grande a toda mi bello Ecuador y a todas las colonias ecuatorianas. Por favor, cuidémonos. Aquí está su 10 sobre 10. También recordándoles que el ejercicio es importantísimo en la The House. Es el sitio para aprender de aprender personal, ejercicio y el sabor de la chimenea. En parrilladas, lo mejor. Todos los sistemas de bioseguridad le llevan a su casa o en su local en el sur de Quito. ¿Qué tal mis amigos? Les saluda Javier Egas, cantautor ecuatoriano y quiero mandar un saludo muy especial a todos quienes conforman las estrellas 10 sobre 10. Cumpliendo ya casi 40 años de trayectoria y necesitamos que ustedes nos ayudan a compartir siempre y apoyarlos. Un abrazo fuerte, Javier Egas. Bendiciones. No te dejes a decir ya A cumplir por la tristeza, te cuidaré de que nunca, te falte lo que apetezca, tendrás el agua más pura y la semilla más fresca. Como dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza. No se goza, como dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza. Ay, 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 yo puso mejor que el dueño, ay, 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 yo puso mejor que el dueño, que bonito. Todo el agua debajo de los alendros, así correrá mi amor, si hubiera malas lenguas. Qué bonito todo el agua, debajo de los alentros Así correrá mi amor, si no hubiera malas lenguas Carmen Beliza, escucha tu canción Yo no he podido olvidarte, yo no he podido sacarte Del pensamiento eres linda, yo soy un hombre muy triste Cada vez que te recuerdo, se quiere acabar mi vida Han pasado tantos años, siempre te he estado buscando No te encuentro virgen linda, donde quiera que te encuentre Dios quiera que me recuerde, y no hay otro hombre en tu vida Tú eres la mujer más linda, la mujer más bella que Dios me ha dado Me duele que por el destino, hoy no estés conmigo Te hayas alejado, tú sabes que en todas mis noches Me ha alumbrado la luna, que no es la del cielo Tú sabes que esa luna linda, eres tú mi vida Que estás en mis sueños ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Me desespero al recordar tus besos No puedo más, no puedo más Haz lo posible para nuestro encuentro Cada día es una nueva aventura Y aunque extraño mucho a mis compañeros En casa todos cumplimos misiones Yo arreglo mis juguetes Hago mis heredas Y les doy a comer a mis pajaritos Uno se llama Panchito El otro Pica-Pica Y el otro se llama Fiesta Las películas las vemos con mi familia Ayer vimos los pitufos Buenas Yo me quedo en casa No salgas de casa Cuídate Lávate las manos Ponte la mascarilla Y recuerda que falta poco Carly Snacks Carly Snacks Tres veces W.CarlySnacks.com Contigo siempre The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a elección Estamos ubicados en el norte En Carcelena Avenida Isidro Ayora Parrillada la chimenea A su casa Un gustito de las mejores carnes Y mariscos al carbón E ensaladas Con calidad, sabor y excelencia Teléfonos 2 644-287 2 641-479 Celulares 097-871-8672 098-459-5292 Atención de 12 a 21 horas Soy la doctora Silvia Chicaiza Sus problemas Civiles Menores Tránsito Extranjería Derecho laboral Administrativo Junto al Banco Central Edificio Alameda Metropolitano Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de sus llantas Y excelente atención en Lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo Dura más Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasaje Erdoiza León En Conocoto El 10 sobre 10 Continuamos Una guapa mujer Ángela Y el loco Quintero también Que no estaría acostumbrados A esos momentos muy especiales Claro Aquí están en su 10 sobre 10 Ya con 36 años Preocupados por la pandemia Preocupados por la selección En la corrupción Por favor Todos estamos listos Pero siempre cuidarnos Este es el 10 sobre 10 Y la doctora Silvia Chicaiza La abogada de Ecuador ¡Ay, ay, ay, amor! Y me estaban esperando ¿Verdad? Aquí estoy ¡Sí, señor! ¡Arrea que suene! ¡Ay, ay, ay! Porque sea bonito Buen amante Y bien parado No crean que de llorar Es verdad Que está bien bueno Que todo lo hace bien De hecho Más no le voy a rogar Yo no soy como las otras Que a sus pies se han humillado Suplicando su querer Si no estoy contenta Lo que tengo es perraquera Y para él soy mucha mujer ¿Cómo dicen? Después se fue Que no vuelvan más Que vaya y aguante Los rosales de su mamá Que yo buscaré Que me dé pasión Me siento muy hembra Para llorar para llorar Para llorar por un huevón ¡Ay, ay, ay! Y que te aguante tu madre ¡Sí, señor! ¡Dice! ¡Arriba el grupo más alegre! ¡Eso! ¡Vamos a ver! ¡Estas palmitas! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sobre 10! Con 33 kilos Campeón de peso Pluma San Pedro La otra esquina Campeón de peso Pesado 84 kilos El doctor Satanás Y su fuente de hielo ¡Ajá! 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 La pelea del siglo Yo la vi en el infierno Cuando peleaba el diablo Con el viejo San Pedro El título mundial Los dos se disputaban Y daban 20 a 1 Aquel diablo lo noqueaba Y sonó el campanazo Brincó a la lona Pedro Y dio un fuerte izquierdazo Al diablo tiró al suelo El diablo se paró Bravo echando candela Le dio tan duro a Pedro Que le tumbó dos muelas ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Y a Pedro le contaban ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Se! El diablo se carcajeaba ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! Y Pedro se paraba ¡Ra! 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 Y al diablo le gritaban Se ponen los cachos Ahora vemos al calvo Se para Le pincen de los gordos Le saque el aire Un golpe bajito Lucifer se rige Suena la campana Se suena la nariz Y cae Ecuador, Ecuador Ecuador que viva Ecuador, Ecuador El día sobre día se pasó Aquí estamos Desde el corazón de Carly Snacks Y queremos decirte gracias Sí, gracias Por confiar en nosotros En Carly Snacks Panchitos Bolitas de queso Chicharrón americano Bocaditos de maíz frutitas Mix fiesta Pufritas Palomitas acarameladas Picaditas Pica pica Que chifles Las rosquitas Tocinetas Tortillacs Eso y mucho más Es la familia de Carly Snacks Elaborados con amor Somos Carly Snacks Si deseas adquirir nuestros productos Llámanos 02-3809-070 O escríbenos en nuestras redes sociales Carly Snacks Contigo Siempre Tres veces W Punto Carly Snacks Punto Com La chimenea Parrilladas Y restaurantes Contamos con todos los protocolos de bioseguridad Siempre con la mejor atención El mejor sabor Estamos en Días de Pineda OE2 155 Y Pedro Dorado Quito, Ecuador 26-44-28-7 Parrilladas Y restaurante La chimenea The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a elección Estamos ubicados En el norte En Casalén Avenida Isidro Ayora En el centro Calle Vargas CN13-112 Arenas Frente al Colegio Mejía Auspician Odonto Health Orangine Alianza del Valle El Palacio del Hielo Carly Snacks Contáctanos Y síguenos en nuestras redes Soy la doctora Silvia Chicaiza Sus problemas Civiles Menores Tránsito Extranjería Derecho laboral Administrativo Junto al Banco Central Edificio Alameda Metropolitano Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de su llanta Y excelente atención en Lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo Dura Más Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasaje Erdoiza León En Conocoto Finalizamos el programa Espero que la hayan pasado muy bien Todos los días nos ven En Face En Youtube Como 10 en Números Sobran letras 10 en Números Pueden enviarnos Sus videos Por favor Queremos ser partícipes Encantado Betty Lou está con nosotros Y también un lindo recuerdo Con Herbe Vilar Cuando éramos pollas Que bonita esta canción Con esto les decimos Muchas gracias Que Dios los bendiga Y que sigan En el programa Que llegó para quedarse Desde Quito, Ecuador Su 10 sobre 10 Mientras Dios lo permita Ahora solita Vé, ti, lo Me volví a acordar de ti Querido, querido Parece que no te olvidé Todavía Recordé aquellas horas Los besos que dejé en tu boca Y al amor Te entregabas todo Y tú te fuiste Yo hice mi vida Desde ese día Desde ese día No supe más de ti Pero de golpe Indiscretamente Tu recuerdo Se apoderó de mí Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar Otra vez Inesperadamente Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar Otra vez Desesperadamente Sobre 10 Para que tú sepas Que nada nos separa Para que tú vuelvas igual A la hora Y llegar Para que tu voz se encuentre Un eco En mi canta En un acto feroz La noche gris Quiero la idea Yo tengo pena Porque te quiero Y yo no sé Vivir sangrante En mi corazón Yo tengo pena Porque te amo Amar Amar Con religiosina Esa canción Porque puedas olvidar La palabra que te hirió Y también borrar la sombra Entre tú y yo Porque vuelva a brillar Porque vuelva a brillar Yo tengo pena Porque te amo Porque te amo Amar Amar Con religiosina Esa canción Para que perdón Florece a la sombra Florece a la sombra Y nuestra pasión Encuentra al fin Fuego en el mar Yo tengo pena Yo tengo pena Porque te quiero Y yo no sé Vivir sangrante El corazón Yo tengo pena Porque te quiero Amar Amar Con religiosina Esa canción Yo tengo pena Y yo no sé Vivir sangrante El corazón Yo tengo pena Porque te amo Jamás, jamás Hombre, ya opina Esa canción Luis Ernesto Terán Edwin Ernesto Terán El día sobre día Se pasó